Un presunto miembro del cártel del Golfo en Tamaulipas fue grabado portando una de las armas más exclusivas y poderosas, un Yavlin, que en teoría se vende únicamente al ejército y ha sido utilizado durante la invasión a Ucrania, por ejemplo. En el mercado negro, esa arma que lleva a su derecha, la otra es un AK-47, a la derecha lleva esta arma, que cuesta en el mercado negro unos entre 20 mil y 60 mil dólares, 20 mil y 60 mil dólares, y cada disparo cuesta aproximadamente 30 mil dólares. El hombre que aparece en el video también porta un chaleco antibalas con las imágenes bordadas de un escorpión, un águila, un ave fénix, un triángulo con las palabras respeto, lealtad, disciplina y las siglas CDG al centro junto con el número 19. Alrededor se ve un círculo que dice valentía, fuerza e inmortalidad. Este es el Yavlin, usado para que lo vea operar, usado durante un entrenamiento de fuerzas estadounidenses. Este es el Yavlin, usado para que lo vea operar, usado para que lo vea operar, usado durante un entrenamiento de fuerzas estadounidenses.